¡Haz clic y suscríbete! ¡Garras filosas a cazar en grupo! ¡Te advierto! ¡Ten cuidado! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! El Deinonychus va a ir a cazar. Es muy astuto. ¡Po, po, po! ¡Rápido y veloz! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Po, po, chu, chu! ¡Tengo miedo! ¡Con grandes cerebros una estrategia hacemos! ¡Te advierto! ¡Ten cuidado! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¡Papap! ¡Pap! 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 ¡Chuchu! ¡Peligroso es!